hola cómo estás bienvenido a nan numerología y bueno en este canal si me encontraste por esas casualidades y bueno si obviamente venís por el título que significa un nombre en este caso vamos a ver el nombre de janet del pilar que bueno ella me escribió es un pedido de los antiguos allá por el año 1980 no mentira pero es un pedido de los viejitos así que este vamos a darle primero un saludo a janet pozo que me escribe me pide el nombre janet del pilar pozo andrade obviamente yo nombres completos no hago porque si no esto no terminamos más o sea no con todos los apellidos voy a ser janet del pilar y también me pide la fecha a lo cual después voy a hacer un un rilo este de un minuto así hablando un poquito de la fecha que también lo subiremos después de este vídeo qué es numerología es una técnica metafísica para poder leer las energías con las cuales venís este plano técnica encontrada por el señor pitágoras se la enseñaron 600 años antes de cristo esta técnica ya estaba en oriente en india en sumeria en caldea en egipto los lugares donde había conocimiento en este momento y los números tienen una significación mucho más profunda que lo que nosotros usamos actualmente para cuantificar para calificar para contar acá los números van a hablar de características de tu personalidad de talentos de también del futuro del pasado del presente de un montón de cosas en el caso de los nombres van a ver tres particularidades que ya las vamos a ir viendo pero antes antes de hablar de chanet del del pilar te voy a contar que es a partir de este año hacemos un cambio cada persona que pida un nombre una fecha voy a pedir una colaboración si una vez que la persona haga esta colaboración esta colaboración haré su pedido si esto es porque bueno hay muchísimos pedidos atrasados y también es una forma de que apoyes este contenido dado que bueno estoy dándote un conocimiento te estoy enseñando una técnica y ojalá que la puedan valorar de esta manera si estás en argentina pedís tu nombre o pedís una fecha simplemente dos mil pesos te podés mandar por mercado pago o por transferencia bancaria toda esta información está abajo en descripción y los y si estás afuera son cinco dólares a través de payaner paypal rtm o western union simplemente me escriben al privado me escriben por privado están todas las maneras de conectar de conectarse conmigo si en descripción están todas las maneras redes sociales correo mi número celular así que simplemente lo piden y obviamente les haré ese vídeo que quedará acá colgado gratis para otros porque la idea del canal es obviamente ayudar y enseñarte cómo funciona esta técnica muy bien contándote esto vamos ya a ver qué va sucediendo con hay antes que nada obviamente dale like chicos parece una pavada pero el darle like el compartir el dejar un comentario ayuda muchísimo también al canal sí porque de esta forma youtube dice ah bueno la gente valora este este material así que si te parece de valor te parece que está bueno compartilo dale like suscribite que es completamente gratis no tiene ningún costo activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subo un vídeo sobre una fecha sobre un nombre etcétera bien ahora si vamos a ir al nombre en sí vos vas a ver cómo en janet del pilar se van formando números obviamente son tres nombres y vos miras cómo el de del también es un nombre sí a casi porque vos te llamas janet del pilar del acá no funciona digamos como lo normalmente lo pensaríamos todos no como que si no es parte del nombre no no si acá es parte del nombre casi analiza como no te dicen todo el día del vení para acá o del cómo andas no te dicen pilar o te dice el janet o te dicen janet del pilar todo junto o quizás a veces que es mucho más usual de lo que nosotros creemos algún sobrenombre y ojo porque si y esto ya lo aclarado en mis primeros vídeos allá los vídeos viejitos de hace ya estamos ya tenemos ocho años en el canal si en los primeros vídeos aclaré bastante el tema de los sobrenombres porque por ahí me lo preguntaban si tenés un sobrenombre y te lo están diciendo todo el tiempo bueno esa energía del sobrenombre es la que más va a funcionar en vos por eso yo siempre aconsejo que si te colocaron un nombre bueno lo uses porque eso habla de vos habla de características tuyas de cosas que ya traes obviamente que si te ponen un sobrenombre se activarán o se pondrán en juego otras energías por entonces hay que tener cuidado a los niños no ponerles un sobrenombre porque a veces eso no los termina ayudando bien bueno vamos a a janet del pilar que en janet vas a tener en la un uno en la e un cinco estas las vocales en del una e en el cinco y en pilar un nueve y un uno entonces nos va a dar tres esencias de cada nombre sale una esencia si un número que va a hablar de ciertas cosas la esencia de janet es un seis como es a la derecha la esencia de pilar es un cinco y la esencia perdón de del es un cinco y de pilar es un uno o un diez como dice ahí este diez o este uno es lo mismo está o sea en numerología el único número al cual nosotros le ponemos un cero y que tiene un valor aparte es el diez que es el uno potenciado y si vamos a la imagen en janet nos va a dar un tres en pilar un siete perdón en del un siete y en pilar un uno hacía mucho que no hacía tres nombres bueno qué va a pasar con esto de estos mismos números vamos a obtener un tercer número por cada nombre porque se va a sumar la esencia que es la vocales más la imagen que es la de los consonantes y obtenemos un tercer número que llamamos destino misión o mensaje del alma parto conciencia largo sí bueno ya te voy a explicar así que esencia imagen se suman y en el caso de janet va a ser un nueve en el caso de del va a ser un tres y en el caso de pilar va a ser un dos así que vamos de a poquito voy rapidito a janet el seis de la esencia va a hablar de los deseos de janet los deseos de ser madre de proteger a los demás de ayudar el seis es el protector es el que ayuda es el que da el que abraza en la necesidad y muchas veces este es un aspecto negativo del seis se preocupa demasiado está demasiado obsesivo y es muy ansioso a veces quiere todo ya muy inteligente les gusta la música les gusta tener las cosas arregladas en la casa o sea son estéticos les gusta tener más o menos arreglado a su manera a su estilo la casa la cocina el dormitorio donde tengan la sala de estar o living como quieran llamar todo tiene que tener cierta armonía los colores les gusta la música es más si se dedican al canto lo puede ir excelentemente bien entonces son características positivas del seis en lo negativo ojo con el tema de los cambios porque no les gustan no les gusta modificar no les gusta cambiar le cuesta cambiar formas de pensamiento y aceptar que los demás piensan distinto pero básicamente hay una cuestión con el pasado les cuesta mucho el tema pasado les cuesta mucho comprender que los demás piensan diferente y por ende entender que lo que sucedió en el pasado es un mensaje y no un castigo o un preconcepto bien vamos a DEL la esencia de DEL es un 5 significa que va a desear la libertad va a desear ser libre querer ser libre experimentar la vida disfrutarla el 5 es la alegría la emoción es ir por tus propios proyectos no darme por vencido ir por el borde de la cornisa o sea subirme arriba de la montaña nadar en el río más profundo sumergirme en una sexualidad sana en aventurarme en conocer la vida a través de la experiencia ese es el 5 y desea enormemente ser libre que nadie le diga lo que tenga que hacer pero el aspecto negativo del 5 es encerrarse y no darme permiso para ser yo misma ese es el aspecto negativo del 5 aspectos positivos y negativos hablan de energías y vos tenés que ver de qué lado estás cómo están tus pensamientos de qué lado te pones por eso se ven las dos caras bien hay una tercera cara que es el aspecto destructivo que generalmente no hablo mucho de eso porque eso se ve más en un estudio numerológico completo donde como acá se ve el nombre más los apellidos más la fecha esencia 1 de Pilar bueno la esencia 1 es el enorme deseo de trascender lo común de ir al más allá el 1 es potencia es energía es ir hacia un objetivo con toda la fuerza que tengo y para eso es necesario que vos te pongas de acuerdo primero en qué idea querés hacer y después ir por ello el 1 tiene la energía viene con ese cúmulo de energía de fuerza de creatividad de superación se va a caer 10.000 veces y se va a levantar 20.000 o sea no se rinde ahora todo eso de aspecto positivo es genial porque el 1 es como el Fórmula 1 ¿me entendés? no es un autito cualquiera no, no viene con toda una potencialidad terrible por eso digo un auto de Fórmula 1 tiene potencia ¿está? bueno el 1 es eso potencia fuerza energía creatividad ahora bien el aspecto negativo ¿cuál es? que es tan ansioso o en este caso ansiosa es tanta la ansiedad que a veces no percibe sus propios errores y por lo tanto no reconoce los errores y tiende a culpar a los demás ese es el aspecto negativo y tiende a estar y a enojarse con otros le cuesta mucho comprender sus propias emociones y comprender a las emociones de los demás entonces ojo porque demasiado apuro puede hacer que cometas muchos errores y después caigas a la tristeza tené cuidado entonces siempre es mejor tener la fuerza y la energía la decisión genial bueno anda paso por paso no te apures bien aspectos positivos y negativos de la esencia la esencia es los deseos que trajiste esta vida por los cuales reencarnas un aspecto de los cuales reencarnas entonces obviamente en los apellidos hay más información y en la fecha como dije hay más información por eso un estudio numerológico te va a brindar las herramientas para que comprendas muchas cosas y aprendas a tomar decisiones en base a lo que tu alma vino a hacer y de esa forma cuando tomes decisiones ya no van a ser decisiones erradas o decisiones con duda no van a ser decisiones en base a la intuición en base a tu alma eso te aclara un estudio numerológico bien vamos a la imagen la imagen es simplemente como te ven y esto dependerá del nombre que más uses si a vos te dicen Janet o te dicen Janet del Pilar bueno más raro que te digan el nombre completo pero bueno cada nombre tiene una imagen en el caso de Janet te van a ver como un 3 es la primera impresión no te asustes esto no significa más que cómo te ven los demás de afuera el 3 es te van a ver como una persona de confianza el 3 es agradable es simpático es como decimos acá en Argentina entrador o sea una persona que llega bien a los demás de comunicarse bien y si te ven como bueno la imagen de Del es más raro que te digan Del pero bueno la imagen de Del es un 7 significa una persona más bien parca seria y en Pilar porque te pueden llamar Pilar la imagen de Pilar es un 1 significa que te van a ver como sos como dice la esencia o sea te van a ver como una persona decidida fuerte con presencia porque al 1 no le gusta pasar desapercibido me olvidé de decir un detalle del 1 son orgullosas en el caso de las mujeres orgullosas muy raro que pidan perdón si si la palabra humildad no existe en el diccionario ni humildad ni perdón son dos cosas que les cuestan horrores ojo que se dan cuenta no son tontas se dan cuenta porque a ver una cosa es no hacerlo y otra cosa no darse cuenta pero se dan cuenta pero de ahí a pedir perdón como que está lejos vamos ahora al último número y desde mi punto de vista el número troncal más importante porque habla de cuál es la actitud los pensamientos y la acción necesaria que pide tu alma para salir al mundo es que herramientas tengo que sacar afuera para hacer lo que mi alma pide o sea realmente el triunfo en esta vida tiene que ver con hacer lo que el alma pide no lo que pide el ego el intelecto la mente que son herramientas de acá pero no son las que saben lo que hay que hacer no sé si se entiende entonces el alma sí pide hacer ciertas acciones ¿por qué? porque el alma es donde está todo el conocimiento la sabiduría y viene a ser una determinada experiencia para comprender entonces el alma pide en el caso Jeanette ser un 9 que es desarrollar tus talentos aprende a confiar en vos porque vos nunca confiaste en tus propios talentos siempre estás dependiendo de que otros te digan que vos lo haces bien no, no aprende a valorar esos talentos que tenés y aprende a amar sin pedir nada a cambio esto significa que tengo que dar porque sí no, no tenés que dar cuando lo sientas en el corazón mi amor yo en este momento siento deseos de a ver de contarte esto esto que te estoy contando te estoy dando y gratis ¿sí? y no te estoy pidiendo nada a cambio por decirte pues sí aquellos que quieran colaborar con el canal genial pero no te obligo querés colaborar hacerlo no lo querés hacer no importa hay 1200 vídeos gratis acá o más me explico o sea ¿por qué lo hago? porque quiero porque me gusta porque me hace bien y porque quizás entiendo que puede haber una posibilidad de que lo que te estoy diciendo te llegue y te movilice para que hagas los cambios en tu vida que quizás vos necesitas que tu alma necesita no porque yo lo diga sino porque vos lo sentís adentro entonces eso es cuando surge de adentro y te hace bien eso tenés que aprender a hacer eso piden nueve el altruismo es dar de corazón lo que deseo dar y sin pedir nada a cambio porque ser altruista significa eso lo hago por simplemente porque me place hacerlo y lo otro es saca tus talentos ordena tu vida para que los talentos que tenés los puedas sacar porque siempre tenés la excusa de que no porque para qué lo voy a hacer si nada ya no sirve para eso no mejor no lo intento en otra vida si existe la reencarnación mejor en otra vida y la pateamos para adelante y claro así es fácil es fácil vivir la vida cuando no me hago responsable de lo que yo soy por dentro digo fácil en el sentido de que la pateo para adelante no lo hago en realidad la persona que no hace lo que tiene que hacer sufre muchísimo y eso es lo que no se dice también no se dice pero las personas que no están haciendo lo que vinieron a hacer pasan por experiencias a veces tristes dolorosas les pasan cosas en la vida y no tienen la claridad para poder entender que eso que está sucediendo es un mensaje y no un castigo pero básicamente esas cosas dejan de suceder cuando uno hace lo que tiene que hacer entonces hay paz en el corazón por más que afuera haya ciertos desordens ciertas cosas que están sucediendo que no dependen de nosotros pero en tu corazón hay paz y esa paz es algo que todos anhelamos en algún momento deseamos paz más allá de que si el dinero alcanza de que si hay trabajo de que si tenés una buena o mala relación con esto con aquello con lo otro más allá de eso que a veces son cosas muy pasajeras y eventuales digo la paz es algo que es muy difícil de negociar una vez que la tenés ya está es un comienzo de autoconocimiento sentirme en paz conmigo misma vamos al significado de del el destino misión que significa estas palabras que no las conté antes bueno destino en realidad es una forma de ser es lo que te estoy contando como ser de adentro hacia afuera soy lo que soy por dentro y eso tengo que ser hacia afuera la misión son acciones en concreto en este caso y el mensaje del alma bueno es lo que te voy a contar ahora este 3 pide que encuentres tu propia verdad y la muestres la muestres mostrar tu verdad qué es tu verdad lo que pensás lo que sentís demostrarlo cómo bueno hablando o quizás haciendo algo artístico que cuando hay un 3 de acá es genial para lo artístico expresalo escribir libros escribir poemas escribir canciones pintar dibujar bailar hacer deportes no sé algo donde la creatividad esté implícita y eso te haga bien a vos y deja de dar 33 millones de vueltas para todo porque para tomar una decisión ah no esperala Janet del Pilar que el año que viene quizás se decide y claro pero por qué porque no te estás escuchando en tu corazón no escuchas tu intuición estás todo el tiempo distraída el aspecto negativo este 13 la distracción y cómo te vas a dar cuenta porque van a suceder cosas en tu vida que tienen que ver con la mentira con el engaño con personas que se acercan con intenciones no claras y eso habla de que no estás siguiendo no estás siendo fiel con vos misma cuando uno es fiel con uno mismo entonces ese tipo de cosas desaparecen de la vida uno como actúa piensa y como piensa atrae vamos al último número a Pilar que habla de un 2 este 2 dice aprende a ponerte de acuerdo o sea el destino del 2 es la paz la misión del 2 es ponerme de acuerdo o sea la acción en concreto es me pongo de acuerdo con quien soy yo de adentro hacia afuera dejo de hacer cosas para agradarle a los demás porque a ver tampoco es que vamos a andar por la vida a las piñas a las trompadas o siendo violento con el mundo no 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 es eso pero digo son dos extremos o vivo agradándole a otros o vivo agrediendo a otros son dos extremos si nos han enseñado que tenemos que caerle bien a los demás para llevarnos bien a ver yo no sé si la palabra sería esa pero si nos han enseñado ese concepto y no nos han enseñado a querernos a nosotros mismos darnos el tiempo para quererme es saber quien soy respetar eso y evitar porque siempre hay gente con confusión que otros quieran aprovecharse de mi bondad o de mi manera de ser en este 2 habla de eso entonces evita a toda costa que quieran hacer con vos lo que otros quieran no 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 pone tus límites el 2 es eso aprender a asociarme conmigo decir bueno a mi me gusta tal comida a mi me gusta tal cosa a mi me gusta vestirme así a mi me gusta pensar de esta manera si a los demás no les gusta y bueno no sé vayan a un psicólogo prueben a hacer terapia o de algo tengan una vida porque mucha gente lo que vive vive para criticar lo que otros hacen porque es más fácil es más fácil criticar que hacer es más fácil criticar que hacer entonces tener una vida significa hacer algo que te guste que te haga bien pues mira bueno pero yo trabajo tengo hijos hago esto con otro es genial las obligaciones de la vida pero hay algo que te debe gustar que te debe mover el piso un lugar donde hay paz cuando lo encuentres respetalo sé creativa pone tu talento date tiempo para eso y vas a ver como de a poco vas a encontrar paz y un camino de claridad cuando obtenemos esa paz a través del camino que elegimos hacer porque es un camino que lo sentimos adentro entonces es ahí que el conocimiento la sabiduría la prosperidad el amor llegan a nuestra vida como realidades como realidades entonces es un camino de autoconocimiento es un camino de reconocer quién soy qué es lo que quiero y chicos no es menor esto mucha gente pasa 40 50 años tratando de develar esto que te estoy contando y no porque numerología sea mágico ni nada porque esto lo podés aprender con otras técnicas hay un montón de técnicas metafísicas para saber quién sos esto es una numerología es una y no es la verdad absoluta es una mirada vos fijate si te sirve como siempre digo y si no seguís buscando así que acá tenés un montón de herramientas Janet del Pilar para evaluarte mirarte conocerte y tomar decisiones bueno acá terminamos con un nombre más en una numerología vamos agregando sumando más videos al canal así que gracias por estar de otro lado gracias a Janet del Pilar del Pozo Andrade ya vendrá tu fecha en próximo video y bueno dale un like compartilo suscríbete por favor es la forma que podés ayudarme la otra forma es como te conté recién a través de una colaboración que podés hacer ya sea pidiendo tu nombre o tu fecha o bueno o colaborando con el canal o a través del botón te dejo un flyer donde están todos mis este toda la forma de trabajo que tengo trabajo con dos técnicas de numerología con códigos sagrados con lectura a través de imposición de manos ya sea presencial o distancia no es curación es lectura a través de imposición de manos y este también doy cursos de numerología estudios personalizados todo eso lo podés te podés informar a través de mis redes sociales que están acá abajo en descripción nos vamos a ver te mando un besote enorme gracias por estar ahí y nos vamos a ver en el próximo video con más nombres con más números así que dale seguime que yo te cuento